¡Hola familias! ¡Bienvenidos a FAMILY SUBE! Hoy hemos venido a un parque acuático y como de costumbre comenzamos con los problemas. No nos lee la huella dactilar a ver si nos dejan entrar. Los niños pueden entrar. Vale, venga, idos vosotros. Nosotros nos quedamos aquí. Nada, que no puedes pasar. No lo entiendo. Bueno, que vaya bien familia. Ahora sí, gracias. Bueno, ha costado un poquito pero ya estamos dentro. Hemos aprobado el examen. Era un reto, había que leernos la huella dactilar y se ve que hoy no tiene las líneas bien pintadas. No Brunito, ¿a ti sí que te ha funcionado? Vale, vamos a ver el mapa que tenemos por aquí. Vamos a comenzar. A ver, creo que estamos aquí. Esto parece el mapa de... ¡Es verdad! ¡Una poquita! No, es un león marino, papá. ¿Un león marino? Sí, porque lo pone allí. Vale, esta es la isla de los leones marinos. Estamos aquí. Estamos aquí y queremos llegar a Villavolcán. A Villavolcán, vale. Pues vamos al volcán. Espérate, papá, que mamá y Leo están aún en el lavabo. Ay, mamá y Leo en el lavabo. Es que no saben salir de casa con las cosas hechas. Venga, chicos. Tranquilo. Tranquilo, que es que ahora vamos a tragar mucha agua y había que vaciar un poco. ¿Qué, Leo? ¿Qué es eso? Es agua. ¿Qué tenemos aquí? Aspersores, ¿no? Aspersores, ¿te pulvorizan agua? Mira, qué agradece esto. A Brunito le ha gustado. ¡Qué bien esto! Vamos, que luego se me oxida la cámara. ¿Hay pececitos aquí? ¡Qué bueno! También tenemos peces aquí. Mira, hay un bolígrafo del siampar. ¡Sí, papá! ¿Papá, de verdad? Sí. Papá, tacaño. ¿Qué eres, tacaño? Ya tenemos bolígrafo. ¡Papá, de verdad! Ahora, si escribe ya, es la bomba. A ver, a ver. ¡Escribe! Vamos a ver qué dice mamá. Mamá, nos han regalado un bolígrafo de siampar. Está mojado porque lo regalan mojado, no porque estuviera flotando con los peces. No sé, yo la había cogido ahí. Vamos, vamos a ver si hay algo más, que aquí flotan cosas. No. ¿No hay nada? No hay más. Soy de lo que no hay de verdad, ¿eh? Mamá, mamía. ¡Hola! No, vea, sí que está concurrido este río. ¿Qué hay ahí, Brunito? Peces. Peces. Y hay algún tiburón, ¿eh? Tíralo. ¡Uh! 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 Venimos hace 10 años y este era entonces el tobogán acuático más alto de Europa. No sé si sigue siéndolo. Vale, cuidado con las piedras. Cuidado, ¿eh, Brunos? Pero vamos de procesión, ¿va? ¡Eeeeh! ¡Uy! Bueno, pues hemos llegado a la piscina de olas y aquí hay hamacas y arenita blanquita. A ver si encontramos sitio porque, como siempre, vamos bastante tarde a todos los sitios. Hace 10 años vinimos con Miquel y nos sentamos aquí, bueno, y Miquel se puso a ligar con unas nenas que él tenía dos años y las nenas tenían unos 15, 16. Ahí sentadito él con las dos niñas, jiji, jaja, ¿eh? Era con la edad de Brunito. Igual, la misma edad. Vio dos nenas ahí sentadas y se puso al lado a hablar con ellas. Hombre, es que somos muy guapos, ¿verdad? Sí, claro. ¡Papá! Eh, yo no veo ningún hamaca libre, ¿eh? Esto está lleno. Está muy lleno, chicos. ¿Qué, Brunito? ¿Cómo va? Bien. ¿Va bien? ¡Qué camiseta más chula! ¡Hombre! Que no encontramos sitio, que no haya hamacas, que no sabemos dónde plantar la mochila y las toallas. Así que vamos otra vez para abajo y a ver si hacemos un huequecito en algún sitio. Esto es, está la gente esperando hamacas por ahí y no hay para todos. Perfecto. No somos los únicos, ¿eh? No para de llegar gente con las mochilas cargadas y no saben dónde dejarlas. Bueno, estas vacaciones son reales, reales. ¿Qué os parece aquí? Tiraos en el dedo. ¿Qué? La pala. ¿Quieres la pala? Pero es que no la hemos traído. No la tenemos, la pala, Brunito. ¿Vamos a ir al agua? Sí, ¿no? ¿Quieres ir al agua? No. No. Ah, qué bien. Se quiere rebotarse ahí. Ve ahí la arena y a ti te gusta mucho la arena, ¿eh? Más que el agua y todo. No, pa. Brunito, ¿qué? ¿Salimos ya? No. Vamos a salir. Agua. Al agua ya está. Agua sí. Vamos un ratito afuera. Vamos. Bruno, ¿salimos un poquito del agua? No. Bruno. No. Vamos a salir un poquito del agua, eso. Vamos fuera un rato, ¿no? No, 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 vamos. No. Se quiere quedar aquí. No quiere salir. Pues te quedas aquí solito, ¿eh? Adiós, pececitos. Adiós. Te da igual. Adiós, eh. Adiós. ¿Te quedas aquí? No. ¿Nos vamos? ¿Hay un pececito aquí? Sí. ¿Nos vamos? No. Vámonos. No. Miquel es un pedazo hermanazo, ¿eh? Está ahí con Brunito que no lo deja salir del agua y el pobre está ahí aguantando como un campeón. ¿Qué, Brunito? Aquí. Aquí. ¿No quieres salir del agua, pececito? Vamos a la arena un poco, deja a tu hermano, tranquilo. No, Bruno, no. Pero tengo un plan que no falla. Brunito, ¿salimos? ¿Quieres patatas? Sí. ¿Quieres patatas? Pues venga, vamos a por patatas. Vamos, va. Eso no falla, ¿eh, papá? Vamos. ¿Las patatas te gustan más que el agua? Venga, vamos. Bueno, mamá, ¿pero qué es esto? ¡Qué lujo! Mira, un chico muy agradable de aquí del parque me ha conseguido una hamaca. Menos mal, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Te hemos convencido. ¿Sí? Agua no. Agua no. ¿Patatas sí? Agua no. ¿Me da una patata? Sí. ¿Sí? A ver, dame una patata. Gracias. Leo, ¿qué te vas a enterrar? Sí. Qué faena, ¿eh? Chicos, nos vamos. Hombre, papá te estamos esperando. Venga, vamos. Un chico, una patata, por favor. Dale una patata, que necesita energía a tu hermano. Vale, chicos, acaba de comenzar las olas en la piscina de olas. ¡Vamos! ¡No se paréis! ¡Vamos! 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 ¡Que venga la ola! ¡Que venga la ola! ¡Que venga la ola! ¡No viene! Está parado Seguimos esperando Mantenimiento ¿Cuándo pasa la siguiente ola? Entra en dos horas ¡Que venga la ola! ¡Que venga la ola! ¡Que se te quema la ola! ¡Que venga la ola! ¡Que venga la ola! ¡Venga la ola! ¡Como un flotador! Vaya! Creo que se ha terminado Creo que no se si lo he entendido bien Ahora nos preguntaremos una ola cada minuto durante 20 minutos. 20 olas, vamos. 20 olitas. ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Dale agua de aquí, Bruno! Píselo, píselo esto. ¡Agua! ¿Ya nos va? Y ahora sí. ¡Hace un solazo impresionante! Te hace un pelín de viento. Para mí todavía le faltan unos graditos para meterme en la piscina. Un poco de fresco. ¿Quieres ir ahí? ¡Ahí al agua! ¡Vamos, va! ¡Una, dos, quince! ¡Ana, Brunito! ¡Tres! ¿Ha gustado, Bruno? ¡Venga, soñé! ¿Otro? ¡Otra, diste! ¡Otra, otra, otra! ¡Ata agua! ¡Ata agua! ¡Ata agua! ¡Ata agua! ¡Ata agua! ¡Ata agua! Nickel tenía la edad de Brunito. Y me tuvo en esta pistolita toda la tarde. ¿En esta justo? No me dejabas irme. ¡Jeje! ¡Que esta es mi pistolita! ¡Cómo va! ¡Brunito, venga, va! Aquí hay una piscina enorme con toboganes, un cubo de agua, pero está plagado de gente. Hoy hay mucha gente. Bueno, nos vamos a tirar por un tobogán con estas alfombritas, lo que pasa es que hemos tardado un poco en conseguir las alfombras, porque hay un poco de caos. Ahí la cola es un poco ahí al que se cuela el primero. Leo, papá es muy tacaño, no ha pagado el páspás. Hombre, es que esto vale dinero. Una entradita normal y tirándolo, ¿verdad? No sabía que había páspás. ¿Cuánto llevamos esperando? Dos horas. Exagerado. Bueno, pero veinte minutillos llevamos aquí, y esto no se mueve, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Ponte al sol, Leo. Leo va como una lagartijilla buscando los resquicios de sol. Pero no hay aquí. Mira aquí. Sí, ahí quedan por aquí. Qué pedazo de cola. Una hora después. Por fin, ya falta menos. Cálculos quince, veinte minutos. ¡Vámonos! 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 Aquí viene el Leo. ¡Vámonos! 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 Bueno, hay mucha gente. Vamos a regresar a buscar a mamá porque nos hemos tirado por una de las atracciones, pero es que hemos tardado bastante rato y ya deben tener hambre. Bueno, ahora estamos en otra cola, una cola para comer y a ver si luego hay que hacer cola para conseguir mesa. No sé si hay mesa. Esto está lleno de gente. Hemos venido en Semana Santa. No vengáis en Semana Santa que hay mucha gente. Bueno, aquí van a todo tren, ¿eh? Bueno, mira. ¿Hamburguesa? Gracias. Mira que esté dentro. Sí, sí que está, creo. Patatas. 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 ¿Eh? Una ensaladita. Mira, Brunito, ¿quieres maíz? Maíz. Tienes hambre, Brunito. Venga. El maíz, ¿verdad? Papá. ¿Esto es un tenedor? Vale. Venga, a comer. ¿Esto no se abre, no? Guau. ¿Cómo va, Leo? Bien, ya casi he acabado. Muy bien. Es hora de tirarnos con un tobogán de Donut. Vamos a ver. ¿Estás preparado? Sí. Leo es un valiente y quiere ir de esto. ¿Tendrás miedo? No. Vale. Sin miedo, Leo. A ver, Leo, ¿ya? Sí. ¿Sí? Muy bien. Leo más bien. ¡Yay! Vamole. ¡Yuhuu! ¡Yay todo! ¡Yay todo! ¡Yay todo! ¡Yay todo! ¡Yay todo! ¡Es que rápido, eh, Leo! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Ha estado bien! ¡Este es el más rápido! Estamos haciendo cola, llevamos 20 minutos y no sabemos para qué. ¿Eh? Uno dice que es para unos cuatro, otros para nada. ¡Sí! Volcano... A ver si lo podemos grabar. ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo iba detrás y no veía nada! ¡Talquita bastante! ¡Salquita bastante bien! Bueno, nos acaban de decir que ya cierran. ¡Ay! ¡Ha estado bien, pero cortito! Es que hoy había muchísima gente. Tenemos que venir un día que no tengan tanta gente. Bueno, bueno, qué chulo está esto ahora, ¿eh? Ahora es para ponerse... meterse uno solo, ¿eh? ¡Nos metemos solos ahí! A ver cuánto tardan en echarnos. Está ahí en guardia. Está el vigilante ahí. Tenemos gafas. Hasta que llegue a nosotros, te pueden mojar 30 segundos. Bueno, familia, pues nos hemos quedado aquí solitos, ¿no? Cerramos la piscina hoy. Bueno, nos quedamos aquí. Podríamos hacer un 24 horas aquí. Molaría, ¿no? Estaría chulo. 24 horas en un parque acuático para nosotros solos. ¿Qué os parece? Decidnos en los comentarios si os gustaría. Bueno, pues este ha sido nuestro tercer vídeo en Tenerife, creo, si no llevo mal la cuenta porque ya la voy perdiendo. Esperamos que os haya gustado. Decidnos en los comentarios qué otros destinos queréis que visitemos. Nosotros estamos dispuestos, ¿eh? Nos gusta viajar. Esto está chuli. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides darle al link, al me gusta y a compartir. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!